Si bien Gerardo Martín no mantiene invicto al trí en la Copa Oro, a Cuauhtémoc Blanco no le gusta que México se desperdicie en el torneo de la CONCACAF, por lo que el jugador mexicano exhortó a la Federación Mexicana de Fútbol para que haga un esfuerzo de regresar al cuadro azteca, a la Copa América. Torneos que realmente es mucho marketing, a mí me encantaría ver mejor a la selección, como lo he dicho, en la Copa América, que ahí es donde debería deber la Federación volver a conseguir este lugar en la Copa América porque hay selecciones por mejor nivel. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. Gracias.